Todos los sectores sociales en el país que nos hemos levantado a trabajar las medidas económicas de la comunidad internacional. ¡Falla! ¡Que la guerra está allá! ¡Estamos preparados para la batalla! ¡Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio! ¡Falla! ¡Que la guerra está allá! ¡Estamos preparados para la batalla! ¡Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio! ¡Nunca no lo digas! ¡Ese espíritu nos tiene que acompañar de nuestros taitas y mamas! ¡Urgencia! ¡Milicia cultural! ¡Estrategia cosmopolítica! ¡Comunitaria originaria! ¡Nuestra trinchera siempre será en la yacta! ¡Quitémosle el poder a las anguijuelas! ¡Quinientos años en esta resistencia! ¡En paro se quedó mi corazón por ver a mi pueblo como carne de cañón! ¡Bum! 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 ¡Que la guerra está allá! ¡Estamos preparados para la batalla! ¡Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio! ¡Vaya! ¡Que la guerra está allá! ¡Estamos preparados para la batalla! ¡Somos los hijos de los que murieron en manos de los pistoleros del imperio! ¡Somos los hijos de los gallo del maíz convertido en semilla fortaleza reencarnada! ¡Nacido de las costillas de los taitas marginados! ¡Fue terrible lamentablemente los hechos suscitados! ¡Pero por su resistencia sus legados fueron conservados! ¡Dado la represión que han pasado nos oponemos a volver a ser utilizados! ¡Ridiculizados como entretenimiento en programas de televisión! ¡Por ejemplo! ¡Pedimos sea valorada sin resentimientos! ¡La sabiduría ancestral junto a su conocimiento! ¡Florecemos nuestros pensamientos de cada equinoccio fomentando unidad! ¡No existen momentos de ocio! ¡Cosechamos lo anhelado esperando el solsticio! ¡Gracias cultura guerrera por no caer al precipicio!